Episodio número 7 de Comunicación Interespecies Roca Blanca con Teresa Tendero. Hoy quiero hablarte de la cosmogonía de lo animal en los pueblos originarios de la Tierra, concretamente en los pueblos nativos americanos, que es la cosmogonía que yo más conozco. Todos los pueblos originarios de la Tierra reciben al planeta Tierra como un ser viviente, por lo tanto como un ser sintiente, con la capacidad de amor incondicional, porque la Tierra, el ser Tierra, acoge a toda la diversidad de la vida, sin distinción. Para los pueblos originarios, el ser Tierra está asociado a la Madre, a la que acoge de manera incondicional, generosamente, sin fin. Por eso la llaman la Gran Madre, Pachamama, la Marona, la Gran Madre, Gaia. En este concepto de ser un ser viviente, la Tierra, que acoge a todos los seres vivientes, como el árbol acoge a las hormigas, acoge a los pájaros, desde esta visión conectiva, en red, Los seres más antiguos que habitan la Tierra, sin contar a los microorganismos y las algas, son las plantas y los animales. En toda la cosmogonía de los pueblos originarios, las plantas y los animales son los sabios de la Tierra. Tienen la función de guiar al ser humano, además de sostener el equilibrio y la armonía del ser Tierra, para beneficio de todos, por supuesto, y no solo del planeta, sino del cosmos. Entonces, las plantas y los animales, así como los elementos, como las montañas, los ríos, el cielo, las nubes, todo está vivo, es un ser sintiente en sí mismo. Y para los bípedos, que somos los humanos, te recuerdo la etimología de humanos, que viene de humus. Humus, concretamente, es la capa superior de los suelos orgánicos, compuesta de la descomposición de restos orgánicos, hechos por organismos y microorganismos descomponedores. De manera que el humus, aparte de la capa superior, más estable, porque su grado de descomposición es el máximo. Ya no se sufren más descomposiciones ni transformaciones considerables. Y, además, contienen todas las sustancias y minerales que los seres vivientes de la Tierra pueden asimilar directamente. Y nosotros nos llamamos humanos porque somos nacidos del humus. Somos como semillas nacidas del humus. Por tanto, nuestro objetivo es cuidar y sostener la vida. Por eso salimos del humus. Tenemos todas las actitudes, todos los atributos, todos los potenciales en nuestra genética para ser los guardianes de la Tierra. Además, tenemos la posibilidad de crear arte. ¿Y cómo creamos arte? Generando belleza. La belleza de la que hablan los pueblos originarios la podemos generar cuando estamos conectados con el ser Tierra y, por tanto, con todos los animales, las plantas y todo lo que habita el ser Tierra, la Gran Madre. Las montañas, los ríos, los cielos, o sea, las nubes, los animales, las piedras, hablan. Por eso la cosmogonía de los pueblos originarios, todos los elementos que componen la vida están humanizados de manera que podamos, los humanos, entender el mensaje, lo esencial, las leyes de la vida. por eso, las montañas, los ríos, todo, el fuego, todo habla, todo habla. Para transmitir las leyes de la naturaleza, las leyes del ser Madre, del ser Tierra, se hace a través de los mitos, de las leyendas, de los cuentos, donde todos los elementos están humanizados. Entonces, la visión occidental que es de una radicalización racional, ha desvalorizado todos los mitos y las leyendas de los pueblos originarios, catalogándolos de infantiles, infantiles, cuando, en realidad, están transmitiendo la verdadera esencia de lo viviente, de la Tierra, del ser Madre, del gran Espíritu, que no es un ser, sino que es todo, en estado latente. Y la vida es la manifestación de lo latente, del gran Espíritu. Entonces, ¿cuál es la función que tienen los animales y las plantas en la cosmogonía de los pueblos originarios? Son los sabios y las sabias que guían al humano. Por eso, en los pueblos originarios, los nativos saborean el silencio. A mí siempre me ha llamado mucho la atención como en los pueblos africanos, en los pueblos americanos, en los esquimales, están en silencio y cuando hablan, cuando hablan, hablan también con espacios largos de silencio. observan y contemplan a todos los seres de la misma manera, igual entre ellos. Cuando hablan, hablan desde la esencia, no llenan vacíos ni silencios. Están conectados. por eso los animales son lo que nosotros llamamos deidades y las plantas son deidades para ellos. Pero, en realidad, este concepto de deidad es algo que es occidental. Para la visión de los pueblos originarios, lo que nosotros llamamos deidades son seres que, por su experiencia y por su grado de conexión con lo esencial, de cercanía con el gran espíritu, tienen un grado de sabiduría que les confiere el máximo respeto. Sus actos están conectados a lo que nosotros llamamos sagrado, pero que, en realidad, no existe nada que no sea sagrado. Por lo tanto, la sacralidad de la vida es algo endémico en los pueblos originarios. No hay nada que no sea sagrado. Entonces, cuando van a cazar, piden permiso para escoger, para encontrar el animal que se sacrifica de manera voluntaria para alimentar a los otros seres, en este caso, a los humanos. Entonces, esta concepción puede parecer a la mente racional, puede parecer un juego de niños, pero en realidad lo que está ocurriendo es que es esencial, es la esencia, y la esencia es la inocencia, no está cargada de juicio. Y cuando hablamos de inocencia, no nos referimos a ser bobos, sino a ser inocentes. no hay un retorcimiento en el pensar. Todo lo que es retorcido, o sea, que no está en contacto con las leyes de la vida, con promover la vida, está en desarmonía. Y cuando las cosas están en desarmonía, los pueblos originarios tienen sus sus ritos, tienen sus rituales para que aquello que esté en desarmonía recordarle el orden cósmico para que regrese a la armonía. Entonces, cuando hay discusiones entre los humanos, hacen rituales de cantos originarios para recordarles su origen. Diferentes rituales los tienen sumergidos en agua hasta que entiendan el fluir, hasta que vuelvan a conectar con el fluir de las aguas que nos habitan dentro y fuera. Hay rituales hermosísimos. Entonces, esto que te cuento a mí no me lo han enseñado los animales, esto lo he aprendido por mi propia curiosidad de indagar sobre qué es la vida y qué es la muerte para otras culturas, otras maneras de entenderla y siempre desde muy pequeña me ha llamado la curiosidad y por eso he aprendido muchas cosas de diferentes culturas lo que sí que me han enseñado los animales y las plantas es fluir con la vida. Hay un antes y un después en la humanidad y en el proceso de ser humano que tiene que ver con la percepción del tiempo y esa percepción del tiempo trino que es cronos que es el tiempo del reloj el tiempo de las obligaciones de las cosas que nos obligan en la sociedad en la que vivimos luego está el tiempo de kairos que es el presente el aquí y el ahora la vivencia de estar presente representada en un círculo o en un punto y luego está el tiempo de ayón que es el tiempo eterno representado numéricamente por el ocho en horizontal representando la eternidad incluso la inmortalidad del ser entonces cuando el ser humano en esta visión occidental europea de se prioriza a cronos como muy bien dice el mito griego cronos se come a sus hijos y eso es lo que hacemos los humanos nos comemos los unos a los otros porque no estamos sincronizados con la verdadera esencia trina del tiempo los animales y las plantas nos vienen a recordar que la vida no está sujeta por cronos está sujeta por esta trinidad y que ha de estar en equilibrio en el mundo en el que vivimos vivimos en una sociedad en el que el reloj forma parte de la vida pero no nos puede esclavizar nuestra naturaleza no es la de ser esclavos nuestra naturaleza es la de ser guardianes de la vida guardianes y guardianas de la vida por lo tanto los animales y las plantas pero hablando concretamente de los animales los que son nuestras mascotas los que se convierten en nuestras mascotas nos vienen a recordar con su naturaleza con su manera de hacer nos vienen a recordar que el tiempo no es cronos el tiempo es básicamente aion y kairos es un presente y presente continuo simultáneamente y el kronos es esporádico se da en momentos puntuales de sincronización por los aspectos materiales pero no puede regir nuestras vidas de ahí que cuando un animal mascota que tienes en casa te pide salir a pasear si es un perro si es un gato estás trabajando por ejemplo y te pide mimos cariños o lo que sea prestes atención prestes atención a lo que te está diciendo porque te está invitando a reconectarte en el desde de dónde haces las cosas no se trata de no hacerlas se trata de hacerlas desde el lugar correcto desde el lugar que te alinea con la vida con el ser en el mundo el humano auténtico del que hablaba María Magdalena y del que hablan los pueblos originarios entonces tu animal doméstico no es una proyección de lo que tú quieres que sea él es el que es y viene a mostrarte que ser lo que uno es es lo más hermoso que hay es el caminar en la belleza como dicen los nativos americanos caminar en la belleza tener una mascota es predisponer predisponernos a reconocer la humanidad que somos unido a la humildad de ser y esa humildad es la dignidad de ser lo que somos más allá de lo que quieren que seamos en lo que quieren convertirnos por intereses personales que no tienen que ver con la vida tienen que ver con la muerte y si bien es verdad que la muerte forma parte del ciclo de la vida el humano tiene la capacidad de crear por tanto es el momento de crear belleza esto es lo que sí que me han enseñado los animales a respetar el ritmo orgánico cuando un perro te llama a pasear no sólo es porque tiene una necesidad fisiológica la necesidad fisiológica y la necesidad emocional álmica están vinculadas en el ser animal y viene a recordarte eso que si estás trabajando y hay un gato que se pone en tu puesto de trabajo y no te deja escribir prestes atención salgas de cronos y te sitúes en ayón y en kairos porque cuando tú te hayas conectado él dejará que tú sigas con tus tareas y esto es el fluir de la vida esto es la onda sinusoidal que a veces se comporta como partícula en mi canal de telegram comunicación interespecies roca blanca comparto varios materiales que pueden interesarte este episodio voy a compartirlo acompañado de un de un artículo muy interesante sobre de bioética que habla precisamente de la cosmogonía del animal en los pueblos originarios es un artículo muy bien escrito y te puede dar mucha información bien pues este es el mensaje que hoy quiero darte y confío en que si has llegado hasta aquí te puede inspirar amor y servicio nos vemos en el próximo episodio en el próximo de la